qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos en call of duty mobile en esta ocasión jugaremos una partida y partida de battle royale estaba esperando poder llegar a un rango más alto ya estoy en veterano 2 por lo que espero ya no me toquen tantos bots como como al principio yo creo que más o menos a la mitad o un poco pasado la mitad ya que muchos se van a tirar ahí por aquí ya muchos se están tirando para caer ahí yo trataré de caer un poco más adelante y vamos vamos con todo wow pensé que me iba a quedar en el texto uno falta munición una pistolita no va a servir pero es algo vamos a la siguiente casa un chaleco que bien entonces cambiamos por esta dejamos la de francotirador para otra ocasión me gustaría encontrar adrenalina para tener un poco más de vida y no en cualquier momento van a comenzar los disparos que los estoy sintiendo sintiendo de verdad que no no hay adrenalina ahí está usamos esta terminamos ahí está recogemos el chaleco munición mucha munición allá enfrente allá enfrente me va a destrozar me va a destrozar me va a destrozar no se mueve el chico de mío creí que seguía dentro de la casa esa casa pero hay zombi si no mal me equivoco él mató a alguien me encuentro dentro de la zona segura nada cerca de mí me voy a explorar todo este lado sé que aquí cayeron varios no me puedo confiar aunque ahí hay una caja de armas que no han abierto quizá sea una trampa quizás no pero se me ya la abrieron no no vamos a abrir la nena déjala caer por aquí eso muy bien tres bajas que más se podría esperar que quede por lo menos en el top 10 hay una armadura que me gustaría encontrar si la recogí si usémosla por aquí debe de haber una de esas armaduras pero no sé en qué casa y el problema es que si me enfrento con alguien que la traiga vengo de allá vengo de allá que caray me voy a encontrar a alguien me voy a encontrar a alguien a ver las que están para acá déjalo caer aquí no dice que nada ¿dónde lo dejaste caer? ¿dónde lo vas a dejar caer? no ya está demasiado lejos hasta el otro lado falta que la zona se vaya a cerrar hacia allá me gustaría la M4 en lugar de esta ya revisé esa casita quedamos 41 todavía wow ¿qué es esto? oh la adrenalina rifa son las últimas casas uy no 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 son las seguras son las seguras hay vehículos sí un vehículo un vehículo un vehículo un vehículo otro más déjala caer aquí por primera vez tengo que irme tengo que irme pero como si fuera para mañana pero sin chocar ¿qué es lo que pasa no puedes manejar no puedes manejar más no puedes manejar Voy a dejar el vehículo porque si no voy a comenzar a llamar la atención ¿Qué mejor lugar? Ok, no hay nada Ya no hay nada ¿Por qué no deja nada pues? Esperemos en esta casa encontrar la armadura que estoy buscando Y no Quizás puede ir todavía para allá arriba Yo no sé por qué brincan ¿O será el caso que es la moda? Pero no veo que les funcione de verdad Quizás en Free Fighter O Po Oh, aquí me voy a encontrar a más gente Mientras la zona no se cierre en este lugar Porque si no Acampearse de hecho Ah, ahí está Ah, aquí está Oh, lo sabía Lo sabía que la tenía que encontrar Ahora la ocasión es ¿En cuánto tiempo ya se está cerrando? ¿Dónde ir a hacer la nueva zona? Lo mejor será subirme Aquí Tener perspectiva alta No hay nadie por ahí Ok, debería de volver a donde está el vehículo Aunque muchos van a llegar Casi estoy seguro Que de aquel lado O allí está Oh, porque a mí ¿Por qué a mí? 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 ¿No me dejaron hacer mi adrenalina? La debería de usar mientras corro Vamos, vamos Detrás de la camioneta Detrás de la camioneta Si se puede, si se puede Cúrate, cúrate Ahí viene, ahí viene Esto no se lo espera Ahí está Por un momento creí que iba Que estaba frito Si no mal recuerdo había otro Vamos a ver si lo Logramos ver Lanzaría una bomba De zombies Se supone que lo deben de seguir A donde esté Si no mal me equivoco Ya sabía que por aquí estaba Ya lo mataron Ok, espera, espera, espera Retírate un poco Vamos a ver que tenía Habrá otro adentro O a donde van Si, acaba de salir En el mapa se vio la puerta Acaba de salir Vamos Lo mataron Pero no hay caja No hay caja No, no les dispares Atrás Quedamos Quedamos cinco Tengo que tener Mucho cuidado Aunque la zona Sigue siendo un poco Grande Pero aún así No me debería De confiar demasiado Y disculpen Si me escucho Un poco serio Es que Estoy concentrado Nunca había llegado Tan lejos Ok, la zona Se redujo No veo a nadie Se me hace hasta raro ¿Qué habrá en esta caja? Oh, oh Qué bien cambié la armadura Ya estaba desgastada Ahí está Aún abajo Ahí viene Ahí viene Oh, se mataron Entre ellos ¿Me puedo matar a este? Listo Creo que bajaré Para ver Qué tienen Sus cajas Pero antes Déjenme Verificar Si no hay Alguien más Por ahí Estar en lo alto Me da la ventaja Ahí hay uno Oh Se aprovechaste Tu oportunidad Qué rápido Lo maté En el mapa Me muestra Que allá adelante Hay otro Yo usaré La adrenalina Solo quedamos Él y yo Ya lo vamos con todo Uh Cúbrete Cúbrete Atrás de la piedra ¿Dónde estará? Necesito hacerme Un poco Para atrás Para usar La mira No lo veo No lo veo Oh Allá arriba Allá arriba Uy Lo siento amiguito Te vas a quedar Fuera de la zona Y tienes que venir A fuerzas Tienes que venir Lo único Que tengo que hacer Es cubrirme Detrás de esta roca Y esperar A que vengas Ahí vienes Ahí vienes Qué pena Porque Entre el daño Que te hace El estar fuera Y el que te hago yo Bueno chicos Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Y dejar su like También si quieren Que traiga más videos De Call of Duty Déjenmelo en los comentarios Y como les dije Disculpen Mi seriedad He estado Estoy Estaba concentrado En fin Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima